Ay, 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 y no más para que veas lo que perdiste, mija Nada me gano con desear de mala suerte Como tan poco, gano nada con quererte Ya te invertí todo mi amor, todos mis besos Y no más planeas precios, nunca pude complacerte Ya estoy cansada de aguantar tus malos ratos Es ser la mala y tú el que no quiebra un plato Solo me besas cuando algo te interesa Luego vuelve la tristeza y dormimos sin hablarnos Me voy a ir pa' que veas lo que se siente Que lo tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir que no puse de mi parte Para hacerte muy feliz Me voy a ir A ver qué haces con el frío Porque aunque tú no me hablaras Yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer Pero ahora te lo juro No me volverás a ver Y cántale bonito mi amigo Marco ¡Échale Gracielita! ¡Canta Marco Flores! ¡Y la nota de una banda que eres! Me voy a ir pa' que veas lo que se siente Que lo tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir que no puse de mi parte Para hacerte muy feliz Me voy a ir A ver qué haces con el frío Porque aunque tú no me hablaras Yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer Pero ahora te lo juro No me volverás a ver Me voy a ir Me voy a ir Yo intentaba darte abrigo Y me voy a ir Y me voy a ir Y me voy a ir Me voy a ir